la victoria de las águilas de la américa decenas de personas acudieron al monumento del ángel de la independencia de la capital nayarita con el fin de celebrar la victoria el ambiente era intenso ya que decenas de jóvenes verdaderamente entusiasmados salieron a las calles de esta ciudad con el único fin de expresar su felicidad por el gran triunfo de la américa en el ángel de la independencia los jóvenes gritaban consignas a los aficionados de la máquina del cruz azul que pasaban por el lugar siendo las 11 de la noche la secretaría de seguridad pública municipal informó que a las 0 horas de este lunes iban a desbloquear a los jóvenes sin embargo la tolerancia se hizo presente ya que pasando la una de la madrugada los aficionados aún se encontraban festejando en la vía pública casi a las 2 de la mañana de este lunes arribaron sorpresivamente los elementos de la policía nayarit los que en conjunto con elementos municipales desalojaron a los jóvenes con estricto apego a la ley sin que se generara ninguna detención fue así como los aficionados de las águilas festejaron una vez más el campeonato logrado por el américa este domingo en la cancha del estadio azteca si me romper redes del américa chucho 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 rogelio contra amoy rogelio contra amoy rogelio contra amoy rogelio gol le pegó bien chucho chuchísimo vuelo recuerdo cautemoc le mando un abrazo al temo que estará viniendo este partido bien osvaldito coole rogelio contra el arquero del milagro cruza azul contra américa tiro gool sigue chucho 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 Nearly chucho dissonco chuchon patrón ¡Gracias! ¡Gracias!